Las sierras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrarse para vete de cerquita, pero no se me parezca Y hoy abresé tu boquita Como tú eres la flor más hermosa, te pusieron a bajar Tú sabes que nos envían porque nos vemos a solas, pero no se me parezca Manejo bien la pistola Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo para que no se hagas caso Que no se me parezca Yo ya te tuve en tus brazos Contarán que están platicando, que están contados mis días Se olvidan que tú me quieres, no sé cuál es la porfía Pero no se me parezca Diles que ya fuiste mía Y mi amigo hay que... Gracias por ver el video.